Música Bueno chicos, buenas noches Buenas noches ¿Qué es lo más mejor de vivir una gala como esta desde dentro? Que tiene que tener truquillos que la gente no lo sabe Bueno, yo creo que lo de ahora y lo de después, ¿no? Lo de después, lo de después Ahí nos encontramos yo creo que un poquito de todo El after party es curioso a veces Sí, sí, ves a gente muy muy contenta Gente que a lo mejor no está disgustada pero está un poco tal Pero no, yo creo que lo bonito es vivirlo desde dentro Porque lo vas viendo todo como va pasando Vas viendo la gente, por ejemplo, cuando recibe una nominación Y estás en el palco con ellos Ves esa locura, esa emoción La emoción, ¿no? Sí, sí, sí Y creo que también montarlo nosotros mismos es muy bonito O sea, vas viendo como vas haciendo la casita Y cuando la tienes hecha dices Oye, qué chula ha quedado, ¿no? Un tema para vosotros, un temazo del año Uno para cada uno ¿Tema? Cojaros, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Pues para mí un exitazo, te voy a decir O sea, a mí me flipa el éxito de John Newman ¿Qué he dicho de John Newman? No, ese, no De John Legend John Legend All of Me Es que claro, tanto John al final en la música No puede ser Qué años de Jones Esto es como las canciones que tienen Beautiful en el nombre, ¿no? Beautiful, Beautiful, ¿qué? De todos lados Pues yo me quedo, es bastante nueva, ¿eh? Pero me quedo con la canción de Calvin Harris y John Newman, Blame Me parece una canción muy buena Un temazo muy nuevo La estamos utilizando un poco para Es como un poco el himno de los premios este año Y yo creo que para mí es Todo quedaba en Jones, ¿o sí? Todo en Jones Lo tenéis preparado, ¿eh? Los dos Jones Bueno, hay algún artista que también se nos cuela por ahí Pero bueno, nos has dicho uno Así que tampoco nos vamos a ir para más Estamos haciendo un especial de Halloween Entonces quiero que me digáis La peli más terrorífica que vosotros pondréis la noche de Halloween Una Yo tengo una Pero es que, ¿sabes el problema? Que es que esta película la vi cuando era pequeño Entonces yo no sé si realmente Si la veo ahora Me dará tanto cangreno Ni de coña Ni de coña ¿La digo? A mí me da un poco de corte No, no, dilo, por favor No es monstruos ese Ni nada por el estilo, ¿eh? Es la película de It Sigue dando el mismo kage Yo creo que sí, ¿no? No sé La verdad que lo de los payasos ahora mismo Como que yo estoy acostumbrado a verlos Que es que como que Pero es que este payaso Es un poco peculiar, ¿eh? Ya se lo convenió un poco la dentadura Pues yo creo que voy a tener que arriesgarme Voy a tener que ver la película de It de nuevo A ver si me transmite Lo mismo que me pasaba de pequeño De esto de Oye, a decir a mi hermana Oye, me acuesto contigo, ¿vale? Y dormía en el suelo Porque no quería que dormiera en la cama Y digo yo, bueno, aprovechemos el suelo Se lo hemos hecho todos A ver, entonces me siento mejor, ¿eh? Yo creo que me quedo con una película Que me acojone vivo Es The Ring Pero la versión japonesa O sea, bueno, bueno, bueno Estuve noches y noches sin dormir Eso es terrible Eres como mi hermano Pero además la versión japonesa Sí, sí, sí La friki, la chunga La que la niña da más miedo aún Pues esa, me quedo con esa Pero, bueno, no me quedo La odio O sea, la odio profundamente Pero bueno, la dejo ahí Para que la veáis si queréis Hola, ¿qué tal, chicos? Soy Óscar Martínez Y estoy aquí con Félix Castillo Vamos un poco apañados hoy Y queríamos mandar un besito muy grande A toda la gente de Interrogantes.com Exactamente, un besazo Losinterrogantes.com Chao